Buenas tardes, hoy analizaremos este óleo de Oscar Barrobetio. Su nombre es Fantasía, y realmente es una fantasía con ocho bailarinas clásicas, con su tutú, con su director, que las está guiando y señalando los movimientos, y esto frente a un telón, a un decorado, con unas escalinatas, muy interesante, una obra muy interesante, realmente es para disfrutarla, ¿eh? Oscar Barrobetio fue un grande que desgraciadamente también ha fallecido hace rato, pero es una gran obra que recomiendo.